El Gamer Display, la fuerza que mueve a la gente Lo último a echarle skin, la trampa y se pega Ay si pudiera decirte linda Que el amor no es como lo pintan El Gamer Display, la fuerza que mueve a la gente Va a saludar a la gente fuerte el Torre de Junio Mi compadre grito, mi compadre ñoño Es ver que hay en el piso No hagas como el ratón, que no es como lo pintan La traga es una trampa, mira con ese amor No hagas como el ratón, que no es como lo pintan La traga es una trampa El Gamer Display, la fuerza que mueve a la gente fuerte el Torre de Junio El Gamer Display, la fuerza que mueve a la gente fuerte el Torre de Junio El Gamer Display, la fuerza que mueve a la gente fuerte el Torre de Junio La trampa, la trampa, la trampa, la trampa rastrera Mira con ese amor, mira con ese amor Mira con ese amor, no hagas como el ratón Que no es como el ratón, que no es como lo pintan La traga es una trampa, mira con ese amor Mira con ese amor, no hagas como el ratón Que no es como lo pintan La traga es una trampa, mira con ese amor Y el Bruce, el Gamer El Gamer El Gamer El Gamer El Gamer El Gamer Gracias por ver el video.